Hola, me llamo María Elena Acuña, soy antropóloga social, académica del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile y coordinadora del Magíster en Antropología Sociocultural de esta misma institución. El Magíster de Antropología Sociocultural de la Universidad de Chile empezó a funcionar el año 2016. Su estructura académica consiste en tres líneas de investigación, que son transformaciones sociales y cambios culturales, nuevos lenguajes etnográficos y construcción política de la etnicidad. El programa está organizado en cuatro semestres y tiene 90 créditos. El grueso de los créditos que los estudiantes deben cursar son los seminarios teóricos que están organizados en cada una de estas líneas de investigación. También hay un conjunto de ramos que llamamos talleres que están orientados a la formación de investigación de los estudiantes. La característica más esencial de este programa es que su malla es absolutamente flexible y la trayectoria curricular la deciden los estudiantes en base a sus propios intereses organizados en los seminarios de estas tres líneas que yo he mencionado. La graduación de este programa consiste en la realización de una tesis de investigación sobre una temática que deciden los estudiantes con sus profesores guía y está orientada a producir una reflexión antropológica sobre fenómenos contemporáneos. Este programa además es novedoso en el contexto nacional de los programas de antropología porque es el único programa magíster de antropología que está orientado exclusivamente a la antropología sociocultural. Toda la estructura curricular del programa pone su esfuerzo en que al finalizar el cuarto semestre los estudiantes tengan un borrador de tesis. Los estudiantes tienen para la realización de su tesis un profesor guía que es designado al finalizar el segundo semestre. El programa cuenta con una página web donde ustedes pueden encontrar toda la información sobre la estructura curricular y el claustro académico. El claustro académico en su mayoría son académicos del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile y académicos de otros departamentos de la Universidad de Chile que comparten formación antropológica en sus investigaciones y en sus trayectorias académicas y profesionales. También el magíster tiene una página, un fanpage, perdón, en Facebook donde ustedes también pueden encontrar información actualizada sobre las actividades del magíster y a su vez difusión de discusiones críticas y aportes de la antropología latinoamericana a la investigación de los temas más urgentes que atraviesa nuestro continente. Nuestro programa tiene un énfasis latinoamericano en su discusión teórica y en su aproximación a los fenómenos actuales. Me gustaría invitarlos a todos los interesados a integrarse a la comunidad del magíster en antropología sociocultural postulando todos los años hasta mediados de diciembre en el proceso de selección en su primera etapa y en una segunda etapa hasta mediados de enero. En todos los marzos estaremos muy gustosos de contar con ustedes y dinamizar la investigación en antropología en Chile que es una perspectiva absolutamente necesaria para comprender las grandes transformaciones que nuestro país y América Latina sufren producto de la globalización y el modelo neoliberal. Los esperamos con mucho gusto entonces en marzo del próximo año.